¿Qué tal amigos del canal? Hoy vamos a ver quién es el más rápido del Razerverse de Hot Wheels de Marvel, de este 5 pack. Black Panther, Rocket, Capitán Marvel, Capitán América y Thanos. ¿Quién será el más veloz? Acompáñame a descubrirlo. Y bueno amigos, aquí tenemos a nuestros 5 competidores, tenemos una pista de 4 carriles y vamos a hacer un reto de distancia para eliminar a uno de estos competidores y posterior haremos hits eliminatorios. Así que vamos con el reto de distancia, empezaremos con Black Panthers. Y tenemos ya aquí a nuestro primer competidor, listo para salir en la pista de monas y juegos, en sus marcas, listos, fuera, y ahí va, sale, y hasta aquí llegó, vamos a acomodarlo, aquí quedó, vamos con el que sigue. Y por acá ya listo nuestro mapache favorito, en sus marcas, listos, fuera, y ahí va, y ahora. Llegamos, ajá, y llegó al ladito de él, por aquí, por aquí, ok, vamos con el que sigue. Y en posición tenemos al Capitán Marvel, como lo hará en esta pista de monas y juegos, en sus marcas, listos, fuera, y ahí va. Ey, hasta aquí se quedó, que es el que hasta el momento ha quedado más atrás de los participantes. Capitán América está en posición, en sus marcas, listos. Vámonos, y ahí va, haciendo una excelente carrera. Ey, llegó más lejos que todos, por aquí se quedó. Vamos con el que sigue, el último participante, Thanos. Aquí está el bueno de Thanos, listo para correr en la pista de monas y juegos, en sus marcas, listos. Vámonos, y ahí va el Thanos, lleva bastante buena velocidad. Y ganó Capitán Marvel, por una nariz. Y pues bueno, Thanos fue el primer eliminado, llegando en quinta posición de este 5-pack. Y aquí lo tenemos colocado. Vamos a descubrir los demás lugares. Vámonos. Y aquí empezamos con el primer hit eliminatorio, el último en llegar queda fuera. Quince lugar, Thanos. Descubramos quién va a ser el cuarto lugar, si llegan empatados, o dos no concluyen el recorrido, se hará un hit de desempate. En sus marcas. Listos. Oigan, y ahí van. Oh, se quedó uno atrás. Bien, ganó. Fue la línea número 4. El Capitán América ganó, digo, perdón, Black Panther ganó este hit. Y el eliminado que quedó por acá, fue nuestro mapache favorito, Roque. Por acá ya tenemos a Rocket acompañando a Thanos, en este podio de ganadores. Vamos con este segundo hit eliminatorio. Ya tenemos a nuestro quinto y nuestro cuarto lugar. Vamos a ver quién queda en tercero. En busca del Marvel más rápido. En sus marcas. Listos. Fuera. Y ahí va. Y Black Panther volvió a ganar. Y se quedaron el Capitán América y Capitán Marvel. Vamos por el desempate. Y pues aquí ya tenemos a esos dos capitanes listos para el desempate. ¿Quién pasará a la final? ¿Quién se quedará en el nada despreciable tercer lugar? Vamos a descubrirlo. Pero antes de eso, suscríbete a este canal. Y regálame un poderosísimo like en sus marcas. ¿Listos? Fuera. Y ahí van. Oh, el Capitán América. Se ha quedado con el triunfo. Capitán Marvel se volteó y quedó por acá. Aquí está el momento. Esta eliminatoria está en esta forma. Quinto lugar, Thanos. Cuarto lugar, Rocket. Tercer lugar, Capitán Marvel. Falta descubrir estos dos lugares. Que se lo disputarán Capitán América y Black Panther. Y ya estamos aquí listos para correr la gran final. El carrito del Wakanda Forever. Está bien, bien bonito. Pero eso no importa. En sus marcas. Estás listos. Fuera. Y ahí van. Se quedó. Capitán América por acá. Tenemos a nuestro gran vencedor. Ah, Pantera Negra. Qué chulada de carrito. Está bien bonito. Es un justo vencedor. Y bueno, amiguitos. Hasta aquí termina nuestro video. Tenemos a nuestro triunfador. Black Panther. Segundo lugar, Capitán América. Tercero, Capitán Marvel. El cuarto, Rocket. Y quinto Thanos. La verdad esperaba más de Thanos. Y la verdad es que no sé cómo el Capitán América terminó en segundo lugar. Corrió con mucha, mucha suerte. ¿Cuál es tu vehículo favorito de este 5 pack del Razerverse de Hot Wheels y Marvel? Coméntalo en la sección de comentarios. Suscríbete a este canal. Síguenos en Instagram, en Twitch, en Tik Tok. Nos vemos en el siguiente. Bye.